Son las bolidas ahí, te pasen para medio corredora, boludo Te estoy poniendo, te estoy respondiendo, boludo Me están poniendo como los peces, boludo Me vamos a hacer un alemán ¿Qué es lo que te haces, boludo? Y no salgas, sigo a que te le hagas, te estás haciendo salir, boludo ¿Cómo se va, tú? ¿No es como me habla, boludo? Yo no sé qué, por qué Pero un cabello, una buena gaza Le va a ser el amor, le va a ser un poco de comida Le va a ser los mares, le va a ser el amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Volvés, calvo! ¡Volvés, calvo! ¡Volvés, calvo! ¡Fuelta! 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 ¡Fuel ¡Bolito! ¡Bolito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pipa! ¡No te voy achar pipa! ¡Pipa! ¡No te voy achar pipa! ¡Me entieres pipa! ¿A dónde vas? ¡Listo, listo! ¡Vamos de vuelta! ¡Ale, que van ahí! ¡Un poquito, un poquito! ¡Oye! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!